Un grupo de 50 jóvenes con edades entre 18 y 35 años se forman en el curso básico de enfermería que comenzó en la Universidad de Ciencias Médicas de Granma con su escenario docente en el municipio de Niquero desde el mes de octubre del 2023 con la aspiración de convertirse en profesionales de la salud. Estaba cumpliendo el servicio militar activo. Me interesé en la convocatoria que lanzaron sobre el nuevo curso básico de enfermería. Tuve la suerte de poder matricular. En realidad sí me gusta porque se siente el amor hacia las otras personas. Además es lindo cuando tú le sacas una sonrisa a un paciente. Siento una gran satisfacción con estar estudiando acá en la enfermería puesto que ya sentía ese amor por la profesión y no había tenido la oportunidad de estudiarlo anteriormente. Que nos ayuda a formarnos, a ayudar a las demás personas. Yo siempre veía a las enfermeras trabajando, el amor, la dedicación que se le prestan a los pacientes y tuve la oportunidad de quedar seleccionada. Siempre he tenido el deseo de ayudar a las demás personas en todo lo que pueda, a las personas enfermas, poder ayudar a todos mis pacientes, como siempre he deseado. Durante ocho meses un experimentado claustro del Centro Docente de Salud Pública del Territorio imparte la preparación necesaria para, una vez graduados de este curso emergente, prestar servicios en la atención primaria y secundaria. Dígase el cuerpo de guardia, la sala de medicina interna, ginecostetricia. Y ahora actualmente los tenemos vinculados en las áreas de salud, en la atención primaria. Tenemos estudiantes excelentes, gracias al apoyo de ellos, de su familia, de sus padres. La combinación de la teoría con la práctica es la mayor fortaleza para su formación como enfermeras y enfermeros. Se les enseñan habilidades que ya ellos teóricamente en el policlínico se les ha dado las clases, donde aquí se complementa con lo que es la práctica. La Universidad de Ciencias Médicas de Granma, con su escenario docente en el municipio de Niquero, gradúan el 2023 en esta rama a 61 jóvenes de este costero territorio suroriental que hoy desempeñan su labor en diferentes instituciones y continúan sus estudios de técnico medio en enfermería para posteriormente formarse como licenciados. Iguales posibilidades tendrán estos 50 estudiantes, una vez graduados el próximo mes de julio, que tienen entre sus mayores retos alcanzar una buena preparación para prestar servicios de salud con calidad a sus pacientes. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.